Hay varias versiones de cómo formar la isla y puedes encontrar información en línea que te pueda ayudar, entonces... Este video ha sido auspiciado por David Américas. Y también de El Desierto Prohibido, que es un juego con una mecánica similar a La Isla Prohibida y que también es muy conocido. Bueno, La Isla Prohibida es un juego netamente cooperativo, es decir, a diferencia de otros juegos en que compites entre los jugadores para ver quién es el mejor o quién gana el juego. Bueno, en este juego los jugadores tienen que combinar esfuerzos, combinar estrategias para ganarle al juego. La mecánica consiste en que, bueno, eso es una isla que se está hundiendo y los jugadores tienen que ir moviéndose dentro de las diferentes localizaciones de la isla para rescatar unos tesoros y, obviamente, esto hacerlo antes que la isla se hunda. El juego cuenta con diferentes niveles de dificultad, además cuenta con habilidades diferentes para cada uno de los jugadores dependiendo del personaje que elijas. Hay diferentes formas de disponer las locaciones de la isla o diferente disposición para que tengas otro nivel de dificultad. Eso lo pueden encontrar en línea y en la BFG. Entonces, esto tiene una alta recubabilidad. El juego es de 2 a 5 jugadores, es a partir de 10 años y dura más o menos media hora, ¿no? Y si te gusta trabajar en grupo, te gustan los retos grupales, este es tu juego. Así que, acompáñenme con el recorrido. Bueno, ya tenemos todo dispuesto para nuestra partida de La Isla Prohibida. El objetivo del juego es recuperar estos cuatro tesoros que aparecen aquí representados por estas figuras. Antes de que la isla se hunda, la isla poco a poco se va a ir hundiendo vía un motor de cartas. Esta isla se prepara con 24 rosetas que representan cada una de las locaciones de la isla. Por ejemplo, la Fuerte Cobre, la Laguna Perdida. Y estas locaciones tienen un lado a todo color y un lado en color blanco, bueno, azul y blanco. Que representa cuando está inundada la locación o cuando está en estado normal, ¿no? Estos estados se pueden cambiar, bueno, primero con el motor de cartas que te va diciendo que está inundando. Y también con una de las acciones de los jugadores que se puede llamar asegurado. Lo que puedes evitar que la isla se hunda en su totalidad. El objetivo, como les digo, es recuperar los cuatro tesoros y escapar en esta parte que se llama la pista aterrizaje. ¿Cómo se prepara el juego? Bueno, yo he hecho el montaje. Aleatoriamente se distribuyen las locaciones, son estas 24 losetas. Se pone un cuadrado 4x4 y después se pone dos losetas a cada lado. Se ponen los tesoros hacia el costado y se barajan estos mazos que es el mazo de locaciones. En este mazo están las diferentes locaciones y este mazo te va diciendo cuáles se van inundando y cuáles no. Y además hay un mazo de tesoros donde están los diferentes, representados los diferentes tesoros. Por ejemplo, este tesoro de aquí, la piedra o la tierra representa esto de acá. Bueno, estos tesoros se van a ir entregando a cada uno de los jugadores en los turnos mediante una mecánica también que les voy a explicar. Y conforme tú consigas cuatro de estos tesoros iguales, puedes reclamar el tesoro en la locación específica. Por ejemplo, si tienes cuatro de estos símbolos, tiene que estar tu peón parado en una locación similar, que es la que está aquí. Y ahí puedes reclamar el tesoro, ¿no? Una vez que se han reclamado los cuatro tesoros, van todos al aeropuerto, a la pista de atrasaje y salen de la isla. Además, también tenemos un nivel de dificultad que te dice la cantidad de cartas que se van robando de este mazo. Pero eso lo explico en un momento. Bueno, entonces lo primero es preparar la isla. Yo he preparado aleatoriamente, he puesto las veandas, he dividido los grupos de cartas. Además, hay unas cartas de ayuda con las habilidades de cada jugador. Yo he escogido ahorita el azul y el verde, que son, bueno, el piloto, este es el caso del color azul. Es una vez por turno, puede volar a cualquier lugar de la isla gastando una acción. Te voy a explicar cómo funciona esa habilidad. Y el otro, el explorador, puede mover y asegurar en diagonal, que también lo voy a explicar después. Bueno, se han separado los mazos. Después de que se han separado los mazos, el siguiente paso es, antes de escoger los jugadores, es que la isla se empiece a hundir. Se cogen 6 de estas cartas y se comienzan a voltear. El palacio de las mareas, es el palacio de las mareas. Aquí está el palacio de las mareas, justo donde está el símbolo del cáliz. Son 6 cartas que tengo que sacar. La puerta de cobre. El templo de la luna. 3 El pantano de la bruma. 4 La puerta de bronce. 5 Y el observatorio. 6 Bueno, lo segundo que se hizo fue, la isla empieza a hundirse, saquese de estas cartas y se quedan aquí. Lo segundo que se tiene que hacer es que aparecen los aventureros, se reparten al azar las tarjetas a cada jugador. Bueno, yo ya había escogido inicialmente esto. Normalmente se reparte al azar, pero para efectos de explicar la mecánica, lo había escogido estos dos inicialmente. Se reparten a los jugadores y se pone cada peana en el color que corresponde. Aquí está el color verde, aquí viene esta peana y aquí está el color azul y aquí está esta peana. Bueno, se reparten las cartas del tesoro, que es lo que se hace, se reparte dos cartas a cada uno de los jugadores. Una y dos cartas para el color azul. En este caso le han tocado a los leones. Y al color verde también le repartimos dos cartas, le toca el fuego y le toca otro león. Hasta ahí es la parte de repartir las cartas del tesoro y finalmente se establece el nivel del agua. Esto es lo que les decía acá, ¿no? Estos números, que es el nivel del agua, te indica cuántas cartas en los próximos turnos se van a sacar de este mazo de localizaciones. Nosotros vamos a ponerlo en la fase de iniciación, porque somos bastante miedosos. No, sino porque es también una simulación de lo que es el juego, ¿no? Eso te dice que se van a sacar dos cartas en cada uno de los turnos. Y finalmente se puede ya iniciar el juego. ¿Cómo es la secuencia del juego? Bueno, ahí ya está en las cartas, en el reverso, que es la misma que esta carta de acá. Están las tres acciones que puede hacer cada jugador. Puede hacer estas tres acciones. Lo primero que puede hacer, segundo, robar dos cartas del tesoro. Y finalmente robar cartas de inundación, que son estas cartas de localización de inundación. ¿Cuáles son las acciones que puede hacer? Bueno, vamos a empezar con el jugador azul. El jugador azul puede hacer primero hasta tres acciones. La primera acción es moverse, puede moverse o asegurar. Moverse, el movimiento puede ser en cualquiera de las direcciones en las que está. Pero solo horizontal o vertical, no puede moverse en diagonal. Salvo el caso del color verde, que sí puede moverse en diagonal, según esta habilidad que tiene. Pero en general, para todos los jugadores, los movimientos son horizontal, perdón, horizontales o vertical. Entonces, o puedes moverte. Asegurar, puedes asegurar lo mismo. En la localización en que estás o en horizontal o en vertical a las localizaciones adyacentes. Asegurar, se acuerdan que eran. Lo que les expliqué en un inicio, es que si está algo en color azul ya inundándose, lo aseguro y lo volteo. Entregar una carta del tesoro. Solo puedo entregar una carta del tesoro si yo estoy en la localización del mismo jugador. Y finalmente, recuperar un tesoro. Puede ser, cuando ya tengo las cuatro cartas. Por ejemplo, si yo quisiera tener las cuatro cartas de este símbolo del león del viento, o algo así que se llama la estatua. Tendría que tener las cuatro cartas y tendría que estar en la posición, aquí del jardín de los aullidos, para recuperarla. Entonces, vamos a hacer la primera acción. Vamos a hacer este jugador tiene estas tres acciones. Entonces, la primera acción que va a hacer es, como puede ser cualquiera de estas, va a asegurar. ¿Cómo va a asegurar? Eso lo puede asegurar en la estatusación. La que está aquí y la que está aquí. Voy a asegurar una acción. Dos acciones. Le aseguro acá el color verde para ayudarlo. El color verde lo vuelve a su sitio. Y la tercera acción sería moverme. ¿Para qué? Para que este jugador me dé su león. Porque aquí veo que tiene el león el color verde. Entonces, ya he hecho mis tres acciones. Le tocaría ahora al color verde. Pero antes que le toque al color verde, después la secuencia dice. Después de hacer tres acciones, ya hice mis tres acciones. Robo dos cartas del tesoro. Cojo una carta del tesoro. Ya tengo un león más. La segunda carta es otro león. Ya no necesitaría que me den más cartas. Ya tengo cuatro cartas. Y finalmente, después de robar las dos cartas del tesoro. Acá dice descartarse hasta tener cinco cartas. Es decir, en la mano cada jugador solo puede tener cinco cartas. En este caso está al tope. Ya están cuatro cartas. Le faltaría una carta y ya estaría, perdón, al tope. Le queda finalmente la acción de robar tres cartas de inundación. ¿Qué es lo que hace el jugador? Roba tres cartas de las que están acá. Perdón, roba cartas de inundación según el número que indica este nivel. Hay que robar dos cartas de inundación. Entonces roba una carta, la puerta de oro. La puerta de oro está por aquí. Y la segunda carta que roba es la caverna de las Ascuas. Esta carta acá. Bueno, ahora le toca al color verde. Después que ha pasado esto, le tocaría al color verde. El color verde dice que puede mover y o asegurar en diagonal. La diferencia del color verde es que todos los jugadores pueden hacerlo moverse o asegurar a los otros adyacentes. Pero en este caso, el color verde lo puede hacer de forma diagonal. Entonces, la lógica es la misma. Le toca al color verde puede hacer hasta tres acciones. Primero hacer tres acciones. Será mover, asegurar, entregar carta de tesoro o recuperar un tesoro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como le toca al color verde, lo que va a hacer es asegurar en diagonal. Primero va a asegurar en diagonal. Asegura ahí. Se mueve. Es otra acción. Van dos acciones. La primera aseguró. La segunda se está moviendo. Y vuelve a asegurar aquí el color este de aquí. Y listo. Ya tenemos más lugares asegurados antes que la isla segunda. La idea es ir asegurando. ¿Por qué? Porque una vez que vuelve a salir, por ejemplo, nuevamente el Templo de la Luna, esta loseta. Si es que ya está en color azul, se descarta. Y después este lugar ya nadie puede caminar. Y no nos va a permitir el acceso, por ejemplo, para llegar a alguna de estas localizaciones. Después de haber hecho sus tres acciones, le toca robar dos cartas del tesoro. El verde roba una carta del tesoro. Estos son sacos terreros. Esto sirve para asegurar una loseta cualquiera de la isla. No tengo que estar yo cerca, ni adyacente, ni en diagonal. Yo puedo asegurar cualquier loseta de la isla remotamente. Y además esto se puede utilizar en cualquier momento. Entonces, como lo acaba de robar, va el primer robo. De ahí la segunda carta del tesoro. Coge una segunda carta. Y este es un ascenso en helicóptero. ¿Qué es lo que hace esto? Esta es la carta que te sirve para escapar de la isla. Con esta carta es la única carta que puedes rescatar a tu equipo de la pista de aterrizaje para ganar la partida. Esta carta hay que conservarla para que cuando todos hayan recuperado los tesoros y están acá, en este momento usas esta carta y encapas de la isla. Pero también hay varias de estas cartas en este mazo. Así que también te puede servir para poder mover a uno o más peones que estén en una misma loseta o a cualquier otra loseta. Yo puedo enviar con esta tarjeta, por ejemplo, selecciono este peón y los puedo mover a cualquier otra loseta que yo quiera. Los puedo vender acá, acá. Y si hay varios peones en esta loseta, los cojo a todos y los comemos a una única loseta. Entonces la tarjeta sirve para el final del juego o para un momento de emergencia. Bueno, ya he cogido mis dos cartas de tesoro y que quedaría robar cartas de inundación. Robamos cartas de inundación. Sale el jardín de los aullidos. El jardín de los aullidos. Se voltea esto de aquí. Y además sale el puente colgante. El puente colgante está aquí. Listo. Entonces la isla, como ven, se está comenzando a hundir cada vez más. El verde tiene esta tarjeta de sacos terreros. Así que lo que va a hacer es primero intentar salvar uno de los símbolos que todavía están pendientes. Por ejemplo, en el templo de la luna todavía nadie tiene este símbolo de piedra. Así que vamos a tratar de voltearlo. Este símbolo del león de repente ya se va a hundir. Pero en el turno de él ya tiene para recuperar el tesoro del león. Y se lo explica ahorita. Entonces lo que vamos a hacer, el color verde como lo puede usar en cualquier momento. Dice, esta tarjeta se puede jugar en cualquier momento. No cuenta como una acción. Después de usarla se descarta. Así que lo que va a hacer el verde es asegurar este territorio de acá. Esto se descarta como un tesoro descartado. Y asegura el templo de la luna. Ahora sí le toca al color azul nuevamente. El color azul, lo primero que va a hacer, tiene nuevamente tres acciones. La primera va a ser mover. Acción, moverse. La segunda acción, recuperar un tesoro. Como tiene cuatro de estas cartas. Coge las cuatro. Las descarta. Y coge el tesoro del león, del viento. Y ya hizo una acción, dos acciones. Y la tercera acción sería asegurarlo. Él no puede asegurar en diagonal, solo puede asegurar adyacentes. Así que como le sobra la acción, de todas maneras va a intentar asegurar esto. ¿Por qué? Porque esto de todas maneras sigue siendo un camino. Parte de un camino que nos puede ayudar a llegar más rápido al helicóptero. Así que lo dejamos asegurado. Y esa sería la tercera acción del jugador azul. ¿Qué le toca después de las tres acciones? Robar dos cartas de tesoro. Robamos una carta, es el símbolo del fuego. Y la segunda carta, una copa. Y además robar dos, según este nivel, dos cartas de localización. La primera, el aeropuerto, el helipuerto, en la pista de aterrizaje. Se inunda, sería un terremoto. Y después sacamos la segunda carta, que sería la caverna de las sombras. Entonces se van dando cuenta y estaban llenándose cada vez más las localizaciones de agua. A pesar de que estamos tratando de asegurar. Y ahora le toca nuevamente al color rojo. El color, perdón, el color verde. El color verde, lo primero que tiene que hacer es moverse y comenzar a buscar piezas. Bueno, él ya tiene el fuego. Lo que podría hacer es buscar, estar en la localización del fuego. Para este, del color azul. Porque él tiene fuego para que se lo intercambie, ¿no? Se lo pueda dar. Entonces lo primero que va a hacer es, con su acción, tiene hasta tres acciones. Tres acciones. La primera va a ser asegurar. Asegura esto de aquí. El puente colgante. Asegura la caverna. Y su tercera acción. Perdón. Solo va a hacer. Va a asegurar solo una acción. Una acción, asegura. Dos, se mueve aquí. Y tercero, hace entregar una carta de tesoro. Como el color verde tiene esta carta de fuego, se la va a entregar al azul. Y esta es una de las acciones que no habíamos visto todavía. Entregar una carta de tesoro. Ahora el color verde se la ha entregado al azul. Porque están acá. Y una de las acciones es entregar la carta del tesoro. Que es algo que no habíamos visto. Habíamos visto mover. Habíamos visto asegurar. Y entregar la carta del tesoro. Entregar la carta del tesoro es lo que acaba de hacer ahorita. Y ahí terminaron sus acciones del color verde. ¿Qué es lo que falta? Falta. Robar dos cartas de tesoro y robar cartas de inundación. Entonces, primero roba dos cartas de inundación. Entonces, primero roba dos cartas de tesoro. La primera carta, suben las aguas. Y la segunda carta, un tesoro más. ¿Qué es lo que pasa cuando al robar consigues una carta de las aguas suben? Bueno. Lo primero. Sube el nivel del agua. Coges el nivel de agua y lo subes acá de inundación a normal. En este caso, seguimos todavía robando dos cartas de inundación cada vez que robamos el mazo. Pero conforme vaya subiendo el nivel, si llegamos a la calavera, como les dije, se termina el juego y perdieron los jugadores. Ahorita hemos subido el nivel y seguimos robando dos cartas. ¿Pero qué más te dice esta carta? Lo segundo es mezclar la pila de cartas de inundación y ponerla encima del mazo. Todas las cartas que ya han salido y ya han ido inundando nuestra isla, se barajan nuevamente. Se cogen, se barajan. Y no es que se barajan con todo el mazo, se ponen encima del mazo. Es decir, estas cartas que ya han salido pueden volver a salir nuevamente. Además, van a salir nuevamente. Y lo que van a hacer es justamente que estas cartas del puente colgante del observatorio vuelvan a inundarse. Recuerden que si les vuelve a salir la carta de que se inunda nuevamente el puente colgante, esta tarjeta se va, esta carta se va junto con la, perdón, esta loseta se va junto con la carta. ¿Qué es lo que sucede? Ya tenemos un hueco y ya nadie puede cruzar por ahí. Salvo el buzo que es uno de los personajes que puede cruzar estos sitios, ¿no? Estos sitios son muy peligrosos porque si desaparece un lugar que está ocupado por jugadores, los jugadores tienen que ir a un lugar adyacente. Y si no hay un lugar adyacente, si ya han desaparecido varias losetas, los jugadores salen del juego. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos casos de las losetas que ya están inundadas. Entonces miren, con la carta que suben las aguas se coge todo el descarte nada más. Todo el descarte se baraja, se baraja nuevamente varias veces y se pone encima. Y ahí está. Esto ahora es más peligroso porque todas las cartas encima son las que ya han salido inicialmente. Esta carta después de haber hecho las acciones que hice, se descarta. Esto luego se va a barajar al final cuando se haya terminado el mazo. Ahora aquí le toca, ahora le toca al color azul nuevamente. El color azul está acá. Bueno, lo primero que va a hacer, como él tiene el cáliz, su primera acción. Son tres acciones, ya saben. La primera va a ser entregarle al jugador... Ah no, acá ha faltado algo. Hemos hecho la acción de robar cartas del tesoro, pero nos falta la acción del color verde, la secuencia de juego de robar cartas de inundación. Hemos robado dos cartas de tesoro en las que nos salió este caso de las aguas suben, pero falta robar cartas de inundación. Y ahora el nivel ha variado sí, pero no ha variado el número de cartas, ¿no? Puede darse el caso que, por eso es que se saca primero las cartas del tesoro, ¿no? Porque eso es lo más crítico del juego, ¿no? Que ya hayas subido al nivel 3 y tendrías que sacar tres cartas, bueno. Ahora hay que sacar dos cartas, cuantas veces aparte, robar cartas de inundación. Nos robamos una carta de inundación, el puente colgante, y justamente el puente colgante estaba ya en color azul. Así que, como está en color azul, desaparece el juego y se va el puente colgante junto con la carta fuera del juego. Y la segunda carta que sacamos es la puerta de oro, y la puerta de oro también ya estaba aquí volteada. Así que se va la puerta de oro con su tarjeta. Y si se dan cuenta, la isla ya se va desapareciendo. Y van habiendo menos lugares y menos caminos para llegar a alguna de las localizaciones donde hay que canjear los tesoros o donde hay que llegar al puerto de las pistas de rezaje. Este camino ahora se hace más largo para poder escapar, si yo estoy por aquí o estoy por acá. Entonces, ahí ha terminado ahora sí el turno del color verde. Ahora sí el color azul. Le tocan sus tres acciones. La primera acción va a ser entregar una tarjeta o un tesoro al color verde. Su segunda acción va a ser ir acercándose al fuego porque él va a ir a estar, quiere coger el fuego. Pero vamos a tratar de... Su segunda acción sería venir acá, segunda acción. Y la tercera acción va a ser asegurar la pista de rezaje. ¿Por qué? Porque la pista de rezaje es la única forma de salida. Si esta desaparece del juego, también se acaba el juego. Una de las razones para que se acabe el juego es cuando es eliminada la loseta de la pista de rezaje. Así que siempre hay que salvarla. La voltea y esa es su tercera acción. La primera, repito, entregar la copa. La segunda, moverse acá. Y la tercera, como esta localización es adyacente a su posición, está asegurado. Listo. Y nuevamente, si ya terminó su secuencia, lo que le toca hacer es, después, robar dos cartas de tesoro. Una carta, suben las aguas nuevamente. Y la segunda carta es el ascenso de helicóptero. Entonces, esto también lo voy a abordar porque sirve, ya saben, para mover un grupo de personas a diferente localización o para escapar al final del juego. Pero al salir nuevamente, la carta es, suben las aguas, que es lo que tiene que hacer. Sube el nivel de aguas hasta la marca siguiente. Cojo y a partir de ahora se roban tres cartas de las cartas de localización, de las cartas de inundación. Subió el nivel de las aguas, mezclo la pila de escartes. Si no hay nada en la pila de escartes, no hay nada que mezclar. Y descarto esta carta a la pila de acá de escartes. No hay nada que descartar, pero todavía falta la última fase del color azul, que es robar las cartas de inundación. Pero ahora, ¿cuántas cartas robo? Robo tres, porque ya sube el nivel. Así que van tres cartas. El templo de la luna. El templo de la luna se voltea. Todavía no se desaparece. La puerta de cobre. La puerta de cobre es una localización que está ocupada ahorita, pero se vuelve a llenar de agua. Y finalmente, cogemos el palacio de las mareas. Y el palacio de las mareas, todavía no está volteado creo. El palacio de las mareas es donde hay una copa. Listo. Y ahí están las tres cartas que le tocó robar. Y así va avanzando el juego. ¿Se dan cuenta? Ya tenemos un tesoro recuperado. El siguiente paso sería conseguir más de estas cartas. Podemos orientarnos a que el color azul vaya hacia el fuego. Y el color verde vaya hacia las copas. ¿Cómo termina el juego? Bueno, termina el juego. Hay dos formas de ganar. Hay una única forma de ganar que es cogiendo los cuatro tesoros. Y los jugadores llegan aquí hasta el traslado y utilizan una de estas cartas en cualquier momento. Que están todos los jugadores aquí. Y pueden escapar, ¿no? Rescata a tu equipo de la pista de aterrizaje y puedes ganar la partida. Pero, ¿cómo se pierde esta partida? Y esto es lo más importante. Y lo más divertido de este juego. Ahora, hay cuatro formas de perder el juego, ¿no? La primera, si ambas losetas de... Hay dos losetas por cada uno de los símbolos, ¿no? Si ven una copa de acá en el Palacio de las Mareas y en el Palacio del Coral. Si se pierden ambas losetas de un tesoro que aún no ha sido recuperado, se termina el juego. Si es que, obviamente, ya lo hemos recuperado y se desaparece, insisto, ya lo hemos recuperado. Como en el caso del símbolo del león, ¿no? El símbolo de este, del león del viento. Ya ha sido recuperado por el jugador azul, que es el piloto. Estas dos losetas pueden desaparecer, pueden sumergirse en el agua y no hay ningún problema. Porque ya ha sido recuperado. Pero si es que desaparecen los calis antes de que se recupere el calis, se pierde el juego, ¿no? Si se hunde la loseta de la pista de rezaje, como les dije, también se pierde el juego. Es decir, si esto vuelve a ser blanco y azul y después desaparece, el juego termina y gana la isla. Es la que ha ganado, ¿no? Si algún jugador que esté en una loseta y se hunde y no hay losetas alrededor para salvarse. Por ejemplo, si estuviera una loseta totalmente solitaria y se hunde la loseta. Y no hay ninguna loseta adyacente en cualquiera de estos cuatro lados. Recuerden, horizontal o vertical. Y no puede nadar hacia ese punto, también se pierde el juego, ¿no? Y finalmente la cuarta forma de perder el juego es cuando el nivel de agua llega hasta la calavera en que también termina el juego, ¿no? En verdad el juego es bastante difícil, sobre todo cuando va aumentando el nivel del agua. Se van sacando cada vez más cartas. Y bueno, estas cartas de las aguas suben, se vuelven a barajar siempre continuamente en este mazo. Y vuelven a salir, vuelven a salir y te va persiguiendo, ¿no? Por eso la idea es siempre pensar los movimientos antes de iniciar cada ronda y conversar entre los demás jugadores. Es un juego netamente cooperativo, hay que buscar las mejores ideas de todos los jugadores y que todos colaboren para lograr una salida, ¿no? El juego es súper divertido, espero que les haya servido este tutorial. Es una vista rápida, hay varias opciones. Incluso ahí en la página web de Evil pueden ver diferentes formas de poner las islas. No sé si lo comenté al comienzo del video, pero hay diferentes formas de poner las rosetas para dar formas diferentes a la isla, ¿no? Y tener caminos más estrechos o caminos más cortos para buscar las salidas. Bueno, eso es todo lo referente a este rápido recorrido sobre la isla prohibida. Espero les haya gustado, les sirva mucho. Ya saben, no se olviden de suscribirse al canal, hacerle algún comentario en caso de que haya algún error o hay algo que quiera mejorar. Y bueno, y darle me gusta al video, no se olviden. Muchas gracias por verme. ¡Chao! Y amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal, darle me gusta y compartirlo en las redes sociales. Gracias por verme y ¡Chao! Gracias por ver el video.